¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Daisy y esta vez vamos a aprender algo que muchos van a agradecer. Nos vamos a ahorrar mucho dinero en comprar polvos minerales. Esta es una receta bastante fácil de hacer, pero la complicación es en el dar el tono de piel. Y los ingredientes también no son difíciles de encontrar. Bueno, no sé, en algunos países quizá, pero tal vez tendrán problemas con la arcilla roja, que es lo que vamos a utilizar para darle el tono. Pero les diré que otras cosas pueden utilizar para poder hacer estos polvos minerales, que son los que usamos para maquillarnos, para matificar la piel, y que están hechos totalmente de productos naturales. Así que vamos a ver los ingredientes que utilizaremos y cómo lo vamos a preparar. Bueno, aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar. Tengo la maicena. Antes de utilizar la maicena, yo aquí ya la tengo lista. Hay que pasarla por el microondas durante 30 segundos a un minuto, dependiendo de la potencia de su microondas. Esto es para quitar cualquier bacteria, porque recuerden que estos son productos naturales. Esto es algo de origen botánico, o sea, es una harina de maíz. Entonces, pues es fácil que coja bacterias y para evitar eso hemos pasado esto por el microondas. Yo en lo personal no uso el microondas, solo para este tipo de cosas. Tenemos el dióxido de titanio o blanco de titanio, el óxido de zinc, y arcilla roja. En francés, y aquí la tengo, arcilla roja. Esto es lo que va a ser un poco más difícil para dar la tonalidad según el color de nuestra piel. Si somos más blancas o más morenas, así vamos a necesitar la cantidad. Entonces, ya tenemos la maicena. La vamos a pasar por un colador. Procuren que el colador sea de una rejilla bastante fina para que no les quede grumos. Luego vamos a poner un cuarto de cucharadita. Esta es media cucharadita, entonces es un cuarto de cucharadita del dióxido de titanio o blanco de titanio. Y un cuarto de cucharadita de óxido de zinc. El dióxido de titanio y el óxido de zinc son protectores solares. Esto nos protege muy bien de los rayos. Ahora que ya tenemos los tres ingredientes, vamos a ir agregando poco a poco la arcilla. Como les digo, este es el momento crucial. Tenemos que irlo mezclando poco a poco. Si son blancas, pues hay que evitar que esto les quede muy oscuro. Luego, una vez lo tenemos mezclado y queremos saber la tonalidad, volvemos a pasarlo por el colador para que se mezcle muy bien. Este colador no es muy fino y el otro lo he usado y lo tengo sucio. Y como lo necesito seco, pues no lo he podido usar. Pero lo importante es que les explique cómo se prepara. Una vez lo tenemos listo, pues con nuestra brochita, cogemos un poquito, como lo harían con los polvos minerales que compran y lo prueban en su piel. En este caso me ha quedado pero muy muy blanco. Así que voy a seguir poniendo más arcilla. Esta vez la voy a pasar por el colador y ahora vuelvo a colar y a pasarlo. Y nuevamente volvemos a coger, voy a coger esto para que se mezcle bien. También en el pincel, en la brocha. Y vuelvo a pasarlo. Bueno, tal vez aquí en la cámara no se note, pero para mi tono de piel todavía está muy claro. Así que le vamos a echar otro poquitín. Más arcilla. Y volvemos a pasarlo. Les recomiendo que no usen recipientes de plástico porque les puede quedar eso pegado ahí. Así que es mucho mejor utilizar siempre recipientes de cerámica o recipientes de cristal. Bueno, yo me he quedado toda blanca por estar pasando estos polvos. Ahora voy a volver a probar. Bueno, lo estoy probando en mi mano, pero... ya luego cuando lo pruebe en mi cara, veré si el tono que es me gusta. O también si lo quiero, quiero un tono bronceado, puedo agregar más arcilla. Ya esto lo terminé de pasar con la brocha para que se despegue todo. Vuelvo otra vez a colar. Lo importante es que todo esto nos quede bien, bien mezclado. Si ustedes no tienen arcilla roja, también pueden utilizar alguna sombra oscura, hacerla polvo y mezclarla muy bien. o pigmentos y dar la tonalidad que ustedes quieren. También pueden agregar un poquito de otros tonos para dar exactamente el tono que ustedes desean para su maquillaje. Aquí pueden ver. Creo que este tono está bien para mí. Creo que este está mejor. Bueno, voy a ver cómo me queda en la cara. Voy a probar. Bueno, yo creo que a mí me ha quedado bien la tonalidad. Así que... Bueno, la pantalla no me ayuda mucho. Luego me veré en un espejo. Bueno, espero no haber quedado muy blanca, ni muy bronceada. Así que, pues, esta era la receta que les quería compartir para que se cambien a los productos naturales, que se ahorren mucho dinero en cosméticos y evitando los productos tóxicos que nos venden la industria que hace todos estos productos para nuestra belleza. Así, amigos y amigas, esto también, pues, claro, los hombres pueden usar polvitos para matificar su piel sin ningún problema. Y verán cómo esto, pues, no les va a dañar su piel y además les va a proteger un poco de los rayos solares. Bueno, amigos, este ha sido... hasta ha sido la receta. Un beso y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!